¿Qué tal? Les saluda el maestro Piyush y les diré qué dicen las estrellas. Leo, una persona anuncia que te apoyará e intentará acercarse. No te confíes, es igual de tranza que tú. Virgo. Libra. Perro que ladra no muerde, y con las perras pasa igual, sobre todo cuando les quitan los dientes. Escorpión. ¿Y si la gente te pide que te avientes a un precipicio, también lo harás? Sagitario. Sigue como hasta ahora y pronto se te quitará ese tono azuloso que aún te queda en la piel. Capricornio. Mejor ya no abras la boca. Lo más seguro es que vuelvas a meter la pata. Acuario. Cuidado, no arrojes objetos en lugares concurridos. Le podrías sacar un ojo a alguien. Pisces. Los problemas que dejaste crecer te revientan en la cara justo antes de tu partida. Lástima, ahora ni cómo culpar al que tomara tu lugar. Aries. Eres talentoso, sobre todo para vender como algo nuevo lo mismo que has venido haciendo siempre. Tauro. Con eso de que aflojas cada vez que te dan a oler el dinero, tus verdaderas intenciones están quedando al descubierto. Géminis. Tu contrincante ya no tiene hambre y se tambalea. Es el momento de ir por el knockout. Anda, ya no da toques. Géminis. Cáncer. El pelotón comienza a alcanzarte. ¿No te arrepientes ahora de ese sprint tempranero? Gracias. Nos vemos al regresar de vacaciones. Soy el maestro Piyush y ya les echo de menos.